A todo el público que está bailando y gozando, sí, con sonido a la clave ¡Oye, es Acapulco Guerrero! ¡Ándale, pal! ¡Ese le gusta el pal! ¡Guiso! ¡Sosio! ¿También te gusta esa sosio? ¡Chica, rato! Linda Bahía Donde yo te conocí Feliz oídas El amor que te ofrecí Tú bella como ninguna En mis brazos te entrechaba ¡Llegó la linda Bahía! ¡La clave, la clave! ¡Ajá! ¡Mi salsita se me va! ¡Esa no se la segura brinada de ese barrio norte! ¡Ese tránsito! ¡La mano de 13 marzo dice! Linda Bahía ¡Selena! Donde yo te conocí Feliz oídas El amor que te ofrecí ¡Esa no salto! Tú bella como ninguna En mis brazos te entrechaba ¡Llegó la colombia y los gatitos! ¡Llegó la linda Bahía! ¡Llegó la mano se va a clavar la presión de ya! ¡Llegó la mente que me salvó! ¡Llegó la linda Bahía! ¡Para la chica el lápiz que era cuando dieron al socio! ¡Se conocí! ¡Feliz oídas! ¡El amor que te ofrecí! ¡Llegó la linda Bahía! ¡Llegó la linda Bahía! ¡Llegó la organización de los dos de mi chavaco, los Mario Chobas! ¡Llegó la organización de los Mario Chobas! ¡Llegó la organización de los Mario Chobas! ¡Llegó la linda Bahía! ¡El sabre enceragón! ¡Llegó la linda Bahía! ¡Donde yo te conocí! ¡El amor que te ofrecí! ¡El chielo brinde un paisaque! ¡Que nunca replantesías! ¡Llegó la linda Bahía! ¡Llegó la linda Bahía! Donde yo te conocí Me hizo ir Y ya presente con la clave Somos empezados Que es lo que yo decí Macondo es la llave del baño El baño ya se está cagando Esa noche con mi Mónica Ocampo presente Esa noche con mi padre Donde yo te conocí Me hizo ir Esa noche con mi amigo Martín Llegó la bala de 13 mazo En mis brazos te estrechaba Cuando asomaba la luna La luna tiene el sabor La luna tiene la luna Donde yo te conocí Los líderes de los chicos Son el amor que yo decí La clave La producción es el blanco Ahí se ha mi carácter Seguro Felipe Esta noche con mi Mónica Ocampo presente Esta noche con mi Mónica Ocampo presente En tu nuevo ritmo painaje El gran Díaz Jesús Ramírez Ya es una replante Sino Ahí somos mis niños Mi carnal Ese es una tira Hermanito Mi carnal Esa noche con mi Mónica Ocampo presente Seguro Felipe La baña Saluda mi jornal Donde yo te conocí De mis oídas, el amor que te ofrecí Para esa campaña la mano de la trilapa cercana Para Filipe Sonido de la cuarta, que clave ¡Eso es Fabrizio! ¡Fabrizio! Te llaman las chicas encargadas del hotel Gracias, gracias Quinta Bahía Para el siglo Llego y el parzón De San Luis Sociales De Mar y León, la mano de Cacapulco El amor que te ofrecí Por eso es que me canto Para ti es tan eloquible ¡Eso es Fabrizio! Regaló a mis amigos del sonido de Galicia De la luna y la bahía De la luna y la bahía Donde yo te conocí ¡Fabrizio! 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 El amor que te ofrecí El amor que te ofrecí ¡Hermosos! ¡El amor que te ofrecí! ¡Fijaros! ¡Hermosos! ¡El amor que te ofrecí! Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones ¡República Sonidera TV!